O digo que, o digo que esta mierda está sonando en todas partes, entonces vamos a seguir bailando. Ahora, que suena el arroz de la normalidad. El mismo, la que se ha acostado, 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 la que se ha acostado. El mismo, la que se ha acostado, 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 la que se más 2 me gusta la pija me gusta la pija cómo dice que se gusta y es el modo de la casa todos los niños se encuentran haciendo armas todos los niños se encuentran haciendo armas arrebatamos un granito sin grito arrebatamos un granito sacrosito Arriba Más horadito Más rápido Y ahora, cuando suelen me acorrerán a la cuenta de 3, todas las hinchadas empiezan a agitar. ¡Ahí vanos, llanos! ¡Galbera! 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 y dice yo soy exclusivo tuyo los demás la tienen adentro como dice y 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